En un ejercicio de gratitud y de respeto a una de las instituciones fundamentales del Estado mexicano, la decimocuarta legislatura del Congreso del Estado ha rendido un merecido homenaje a las mujeres y hombres del Ejército en el marco del centenario de lealtad y servicio a este país. Los representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto al General Salvador Cienfuego Cepeda, Secretario de la Defensa Nacional, develaron la inscripción en letras doradas en el muro de honor del recinto oficial la leyenda Centenario del Ejército Mexicano, Lealtad y Servicio a México, 1913-2013, y develaron una placa conmemorativa del homenaje que ha rendido la sociedad quintanarruense. Toledo Medina dijo que 100 años después de la creación del Ejército, las instituciones en México reflejan un país con estabilidad y crecimiento sostenido. Inscribir con letras doradas su nombre en el muro de honor de este recinto de los quintanarruenses representa un signo de orden y disciplina para el pueblo. Significa también inscribir de manera eterna, con tinta indeleble en el corazón de todos los quintanarruenses, el nombre imaginario de mexicanas y mexicanos ejemplares que lo han dado todo por construir un mejor país, más fuerte, más grande y más seguro. Bajo liderazgo del gobernador constitucional del Estado, el licenciado Roberto Borja Angulo, y con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas representadas por las diputadas y los diputados de la XIV Legislatura del Estado, reconocemos, honramos, apreciamos el servicio, el valor, la lealtad institucional del heroico cuerpo en la que el pueblo mexicano depositó el más alto honor, el de defender con la vida misma la integridad y la soberanía de nuestra patria y sus instituciones. Una patria forjada en los ideales de la independencia y la libertad. El gobernador de Quintana Roo reconoció que los quintanarruenses siempre han contado con el apoyo y el respaldo de nuestro gran ejército mexicano, razón por la cual se le brinda este homenaje refrendando con ello esa alianza que siempre hemos tenido y la hermandad que nos distingue como quintanarruenses. Soldados de México, Quintana Roo les brinde este homenaje refrendando con ello esa alianza que siempre hemos tenido ustedes y nosotros, la hermandad que nos distingue, la confianza con la que nos miramos y la tranquilidad que ustedes nos proporcionan en todo momento desde su alto concepto de lealtad y honor a toda prueba. El general Salvador Cienfuegos Cepeda agradeció a las diputadas y diputados de la XIV Legislatura, a los poderes ejecutivo y judicial, al gobierno y sociedad quintanarruense, por este emotivo reconocimiento a las mujeres y hombres del ejército mexicano. Por el reconocimiento que hacen a su ejército, reitero nuestro elevado agradecimiento a las diputadas y diputados de la XIV Legislatura, a la sociedad y al gobierno de esta entidad, gesto que sin duda alimenta nuestra convicción de servicio que nos compromete a prepararnos más para el eficaz cumplimiento de nuestras misiones. En las Fuerzas Armadas estamos dispuestos a fortalecer nuestras acciones para que en forma conjunta con los gobiernos y la sociedad garanticemos la paz y seguridad de todos, actuando siempre con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos.